Se hizo un muy viral acusando a Jerry, un ex meserito, porque entraban a veces besitos muy chicos, como Jerry, entró chico y como George. Los 16, ¿no? Donde, aquí lo hizo con este chavo, el de la nariz operada, ¿cómo se llama? Que hizo un podcast. Suriel. Suriel, el de la nariz operada, que quedó igual. Pero, yo le dije, ¿pa' qué te operas, güey? Se quédate así mejor. Pero, donde él acusaba en el podcast de que hubo un bullying por parte de Jerry. Ya lo habló Jerry, pero solamente tocarlo por encima de tu postura. No, fíjate que... ¿Qué fue lo que pasó? Hasta la fecha, digo, no lo hablé. No, me omití a hablarlo, pero... Tenemos exclusiva. Habla exclusiva. Es exclusiva. Es más la gente que me conoce, que sabe que no haría tal cosa, porque creo que ahí dijo una cosita de que no me violó, algo así dijo, no me violó. Está dando a entender como que hice tocamientos o que le hice algo, que le decía cosas, cuando pues nada que ver. O sea, todos los que estábamos dentro de Acábatelo, en los camerinos, en los estudios, sabíamos lo que era. Lo que era Acábatelo, lo fuerte que nos llevábamos todos. La carrilla. La carrilla que nos llevábamos todos, que nos agarrábamos, que nos bajábamos el boxer, que nos bajábamos los pantalones. Pues era parte de... Éramos chavitos, todos menores de edad. Todos éramos menores de edad. Yo creo que lo básico, que era ninja, lo que eras tú, eran los mayores ahí de edad. Y siento que aparte ya pasaron que ocho años de lo que pasó el programa, de lo que estuvo él también, que él tenía once años, dijo doce años. Yo también tenía diecisiete años, dieciséis años. O sea, no era algo como que yo tenía ahorita mi edad y estoy haciendo algo que no debo de hacer. Aparte, digo, yo nunca... A lo mejor con un inconsciente o con un objetivo de dañarlo. Y deja tú, la gente que no conoce el programa, que no sabe del programa, era la que criticaba, la que decía o que me... Porque a mí me llenaron de mensajes. Yo me sentí mal una semana, no abrí redes sociales, evité leer comentarios, evité leer mensajes, porque ya era amenaza. Ya era amenaza de que ya sabemos dónde trabajas, ya sabemos esto. Y yo pues ya estaba asustado. Y yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, a lo mejor y si hablo, o sea, esa manera del problema. Pero si no hablo, el que calle otorga, ¿me entiendes? Entonces... Y el chico, yo lo que yo también lo conocí, ¿terminó ahí nomás? ¿Terminó solamente en un podcast o lo llevó a...? No, no, no. Él, de hecho, cuando yo subí que el problema lo iba a llevar a legal, porque yo obviamente ya es una difamación a mi parte, ¿me entiendes? De que yo estoy haciendo tal cosa cuando no tiene ni pruebas y obviamente fue hace mucho tiempo. Y ya puse eso que iba a llevar a legal, pues puso privada sus cuentas, ya no supe nada. Digo, no tengo nada en contra de esa persona, no sé cuál era su objetivo, no sé qué quería hacer, pero no te lleves de encuentro a personas que nada que ver, ¿me entiendes? O sea, cuando éramos chavitos todos nos llevábamos fuerte y hasta ahí pasó, o sea, no... Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Perteneces a un equipo de fútbol y viajas con 22 compañeros, ¿no? Y pues lógicamente se llevan fuerte y algunas bromas tienen connotación sexual que podría inclusive malinterpretarse si las... Ahí te va. Estábamos... Si las sacas de contexto. Estábamos una vez en uno de los cuartos y salgo yo de bañarme sin la toalla puesta y uno me dice, no, güey, no salgas encuerado. Y le digo, ven, dame un abrazo y lo correteo, ¿no? Entonces, ese... Y nos reímos todos. Pero si él quisiera... Oh, me correteó desnudo, le voy a meter una demanda y ya te hacen un pedo. Obvio, si haces eso, ¿sabes? Porque te llevas con la persona. Es como yo y a Adrián Marcelo nos llevamos muy fuerte. Me reciben encuerado a su casa, güey. O sea, el vato me abre la puerta y está desnudo. No le voy a decir, ay, güey, te voy a ir contigo. Pues vamos un día y lo vemos. Pero yo siento que, mira, no es defender. Estoy en la otra y que yo quiero mucho a Jerry y al chavito, pues, digo, lo platiqué con él. Acábatelo, era una carrilla muy fuerte y todos estábamos en el mismo canal. O sea, era como una secundaria pública, güey. Sí, te da cuenta. De allá de Escobedo, güey. O sea, era tirarnos carrilla, era... Mario se metía a tirarnos carrilla, yo le tiraba carrilla a Mario. Y la verdad, sí, era una familia, porque de repente, yo sí me llegué a enojar con el señor Mario Bezares, que si no fuera porque era Mario Bezares, yo le había regresado la cabeza una patada a México. Pero siempre lo respeté, porque decía, es Mario Bezares, pero estaba fuerte. Y luego, después, algo le aprendí a Mario Bezares, que esto es un maestrazo, que al otro día, me dice, carnal, en Televisa, San Ángel, nos peleábamos, a lo mejor Paco Estal y yo, y al otro día, o a Benito Castro, bueno, si era Paco Estal y otro, Benito Castro, y al otro día, íbamos a comer, güey. ¿Sabes cómo lo comparo? O sea, cortabas ahí el pedo. Exacto, a ver si están de acuerdo ustedes conmigo. Estás en un partido de fútbol, estás jugando, y estás tú solo y le gritaste a tu compañero, estoy solo, y no me diste pase, puta madre, le había metido el gol. ¡Vete en baño! Se acabó. Al otro día, somos tan amigos como siempre. Yo creo que así era, así era acábatelo, así era acábatelo. Sí, sí. Sí estaba fuerte la mente, sí de repente, pues venía alguien medio estresado, venía enojado, pero al otro día, ¿lo volvías a saludar? No, y aparte puro chavito, y de hecho saltó mucha gente de que no, yo conozco a no sé quién de que estaba ahí adentro y si era muy pesado y que hacían cosas que no sé qué, o sea, no hacíamos nada, éramos simplemente chavos jugando y nos llevábamos fuerte y ya, o sea, no hay nada fuera de contexto, o sea, la gente quiere hacer problemas. Y a lo mejor también algo muy consciente, o sea, muchos de sus padres, quiero imaginar que los acompañaban al estudio, o muchas veces estaban conscientes de qué tipo de contenido se generaba en ese entonces y que quiero creer yo que los papás estaban conscientes de los riesgos de cualquiera que se generaban dentro del show, ¿no?, para que hoy en día pues se sorprendan o que hagan este tipo de difamaciones como le dicen. No, hasta mis papás me acompañaban a los eventos cuando yo a todo acá, yo tenía 16 años, 17, o sea, ese chavito que está, dice que tenía 11 años, 12 años, ¿dónde estaban sus papás? O sea, si el niño decía que sufría bullying, que sufría cosas, obviamente los papás lo tienen que notar en casa, o sea, no siento, o sea, siento yo que no es algo normal de que llegue a su hijo llorando, ah, si pasan a dormir, pues no, o sea, ya es un tema personal. La plática está muy interesante, pero voy a hacer lo que él hace, vamos a cortarlo. A ver, y regresando, ¿qué hacemos acá? George nos va a platicar de todos los pedos sentimentales y amorosos que hubo en Acaba. no acaban, no acaban. No, 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 no,